La danza de los viejitos es una tradición ancestral de Michoacán que ha llegado a presentarse en diferentes partes del mundo representando el folclor mexicano. De acuerdo con historiadores la práctica se remonta a la época prehispánica cuando los purépechas reinaban en Jarácuaro y todo el lago de Pátzcuaro. Era un rito en honor al dios viejo o dios sol conocido por ellos como Tata Juriata. La finalidad era obtener buenas cosechas para todo el año. A cambio de estación los cuatro petamuni, es decir los hombres más sabios que a su vez eran los más viejos, bailaban con su bastón con el rostro postrado hacia el sol para recibir el vigor necesario que les permitiera continuar con energía sus actividades terrenales. Los cuatro hombres simbolizaban los rumbos del universo, elementos de la tierra y los colores del maíz, rojo, azul, amarillo y blanco. Uno de ellos usaba una máscara de niños simbolizando la nueva estación naciente. Los otros tres portaban máscaras de ancianos en honor a las estaciones pasadas. En 1530 con la llegada de los españoles su práctica quedó prohibida, pero los chamanes procuraron enseñarla a escondidas a los más jóvenes para que esta tradición continuara. Su interpretación también hace ilusión a la burla a los conquistadores, ya que al no poderlo hacer abiertamente lo hacían por medio de la danza. Hoy en día esta tradición en Michoacán continúa interpretándose acompañada de pirecuas que alegran a sus espectadores. Con la edición de Wilber Palderas para Meganoticias Marbel y Garnica.